Ganaderos de Nicaragua están alerta ante la presencia del gusano barrenador ante la reciente aparición de casos en Panamá y Costa Rica. En el país se están tomando algunas medidas donde el IPSA ha activado algunas medidas de protección, control y divulgación. El gusano barrenador es una enfermedad catalogada como un ectoparásito que ataca principalmente la parte externa del animal, también a cualquier animal de sangre puede ser atacado hasta el mismo humano. Pero no es tan riesgoso por su contaminación como las enfermedades infectocontagiosas, como bacterias y virus que sí son altamente peligrosas. Sin embargo, se están tomando las medidas tanto en Panamá y en Costa Rica como aquí en Nicaragua. El IPSA ya ha activado, digamos, todo su aparataje de prevención, control y divulgación, digamos, en el caso de que se detectare en alguna finca un animal con este gusano. Lo preocupante de esto es que si es cierto que a través de las personas que están transitando en la ruta migratoria, digamos, desde el cono sur a través del tapón de Dalien, pudieron, digamos, traer consigo este vector, también es peligroso que puedan traer consigo lo que es la fiebre aftosa y eso sí podría ser un problema de alta envergadura para el mismo centroamericano, donde el mayor afectado podría ser Nicaragua, que es el que tiene el mayor ato ganadero de la región. Blandón agregó que esta enfermedad se podría transmitir a las personas. Nosotros a nivel nacional nos ha tocado divulgar, divulgar y hacer conciencia a los productores que estén alerta, ¿verdad?, ante cualquier gusanera que se pueda ver en una herida en terneros, caballos, subacas y avisar inmediatamente al IPSA. La persona está propensa, si usted anda una herida abierta y la mosca se para en esa herida, deja al gusano y el gusano comienza a hacer su trabajo. Ahora, una vez que se detecta la gusanera, pues también hay un control, pues no es, hay un curetaje de la parte necrótica y hay medicamentos que se colocan y se resuelve el problema, pero ya tenés las moscas infectadas. Ahora, hay todo un sistema, digamos, que mantiene el programa de erradicación del gusano barrenador, que entre ellos, uno de ellos es la dispersión de moscas estériles para bajar las poblaciones de las moscas a nivel de las regiones donde haya presencia, digamos, del gusano barrenador. Según el Ministerio de Agropecuario, el ato nacional es de 5.70 millones de cabezas de ganado. Noticias 12, Darne Tellez.